Música Por lo que no se bailaban cuando como perro llaman Tenían como treinta camiones transformando las caravanas Salen juntadicos y las juntas con las trozas de voladas Música Saber por siempre fue malo Desde el campo hacia el aire Le mataron su retoño Y se le metió y le murió Ese día era la muerte de Juan 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 el viejo y cambió Música Por lo que no sumimos contra ellos le pusieron ese apodo Música Por su gente al cien Y un muerto lavado con el cuerno siempre a la doble Con el cuerno coordinando los puntos y va pasado 50 reúdos en la piel y a la decisión pa' tirar vergas Música 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 Y el corazón lo quiere y tú, ni te acuerdas de mí. Y el corazón lo quiere y tú, ni te acuerdas de mí. Y el corazón lo quiere y tú, ni te acuerdas de mí. Y el corazón lo quiere y tú, ni te acuerdas de mí. Y el corazón lo quiere y tú, ni te acuerdas de mí. y tú, ni te acuerdas de mí.